Es muy punk también, muy estrobador, pero es punk. A ver, Víctor Nubra de Macromasa en el 94 o 95 debía ser, hizo un festival de música alternativa de esto como... o no sé si era cuando sacó el disco Alter Músicas Nativas, quizá fue en ese momento, un doble, no sé si lo conoces este disco, que va desde los 60 a los 90, vale, pues quizá fue en este momento de sacar ese disco que hicimos un festival con muchos grupos de estos en la Plaza Real de Barcelona, ahí tocábamos Gárgola, pero tocaba Macromasa, tocaba Tina Gil, Pau Riva, cintitó la orquesta, la Eléctrica Dharma, o sea, sí, tocaban como... porque la Dharma cuando empezó era como progresivo también, layetano, luego ya fue más de fiesta, pero al principio era también más ya layetano y así. Entonces, tocamos una serie de grupos y ahí coincidimos con Pau, en las reuniones, no sé qué y tal. Y luego, pues, como también tocábamos para un sello G, G3G, no sé si conoces este sello, de también música alternativa y tal, y estos nos invitaban mucho a ir a tocar, primero a Comuniqué, en la sala Comuniqué, y luego en la sala SIDECAR de Barcelona. Y ahí también nos encontrábamos con Pau. Y Pau nos dijo, hey, quiero hacer un grupo con vosotros, pero nosotros íbamos con la cresta subida, o sea, yo no sé cómo podíamos, pues, teníamos unas velocidades de tocar y íbamos muy rabiosos, punks y metals y todo, y no lo vimos, no lo vimos claro y dijimos, no, no, no. Y luego, al cabo de unos años, cuando nos volvió a proponer, porque él estaba haciendo, Antonio le estaba haciendo una producción de una cosa que le haces. El batería de Gárgola. Antonio, batería de Gárgola y de Clam, también productor de todos nuestros grupos y más grupos, estaba haciéndole producción de una cosa para el Club Super 3, que es un programa para niños de la Tele 3, ¿no? Y entonces, esto era en el 2000-2002, y nos propuso otra vez, eh, no sé qué, hagamos algo y tal. Y ahí ya, bueno, acabaron de hacer este disco, él y Antonio, Antonio ayudó a acabar de producir este disco para niños, y cuando acabó, ya debía ser 2004, y nos fuimos con él. Estábamos con Lilith en ese momento, haciendo muchas giras también con Lilith. Claro, Lilith también, hasta hay que tocarlo. Y estábamos con Lilith haciendo muchas giras y muchas cosas interesantes, pero claro, la llamada de Pau, en ese momento, mira, la aceptamos y nos fuimos con él. Y luego, ¿no? Ocho años, ¿estuvisteis con él? Estuvimos del 2009, hasta el 2003, desde 2004 a 2013. La última gira fue en 2013. Y un genio, lo que parece es... Es un genio. Lo que parece es, ¿no? Es confirmado. Es confirmado. Una mente extrema, difícil de comprender para un público que no quiera ir más allá de una simple frase. Un tío que dice mucho a un maravilloso y fantástico poeta que estoy absolutamente seguro a pasar a la historia por sus poesías, por sus libros. ¿Y padre del horror catalán? ¿Padre del horror catalán? ¿De todo y de todo? Bueno, sí, es que este hombre tiene una carrera fantástica. Contra-sistema, ¿no? Cuando estaba lo del set-set-suche, es el... Contra-sistema, siempre, 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 siempre. Y sigue así. O sea, que es un tío auténtico al mil por mil. Pero según tengo entendido, la crisis aprieta tanto que al final tiene que prescindir de banda para hacérselo solo porque no hay dinero. Bueno, los conceptos, la música se ha muerto, por así. En 2012 nos lo dijo. En 2012 ya, o sea, es que todo estaba muy penoso ya, ¿te acuerdas? Y el tío nos dijo, mira, yo ahora si no nos pagan, ya no voy a coger para ir con los grupos. Porque él tenía, en ese momento tenía tres grupos en marcha. Con nosotros, que éramos los rockeros. Luego tenía los mil simonis, que eran más rarillos. Y luego tenía los mortimers. Y tenía estos tres grupos y, claro, el tío dijo, bueno, pues si no pagan, voy a ir yo solo, ¿no? Y dijimos, claro, claro. Entonces, aún hicimos esa gira en 2013 por las sillas baleares. Y poca cosa en 2013 ya. Se acabó, sí, un festival o dos, creo, y se acabó. Con Juan crey que hicimos Hongo, otro proyecto muy interesante. Del 2000, a ver, Hongo fue 2004. O sea, en el mismo momento que entramos, o sea, nosotros dejamos Lilith hoy. Y al día siguiente estábamos con Pau y al día siguiente estábamos con Hongo. Fue un poco como lo de Matavacas y Gárgola, que fueron dos proyectos paralelos tan súper diferentes. Lo de Hongo y Pau, que nos llamamos Mu, Pau, Riba y Mu. Fueron dos proyectos paralelos totalmente antagónicos también, ¿sabes? Y fue muy divertido porque Hongo fue con Joan Crec de Macromasa y con Sergio Oca de Alienmar, Preterratio. Y él había estado en Piorrea a principios, grupos así más punks, pero luego ya hizo sus proyectos más personales y originales. Como esto que te digo de Alienmar o Olas de Cresta Blanca. Y ahora tienes Low Flames. Todos los proyectos que ha hecho Sergio son fantásticos también, sí. Tres, cantante de Clam, sí que hizo proyectos con, ¿cómo se llama este tío de Neuronium? Huygen, Huygen. Sí, él hizo algún proyecto con él, creo. Sí, seguro, vaya. Ahora no me acuerdo cuál. O sea que yo como fan sí los había ido, los seguía a mediados de los 70s, ¿eh? Porque esto, lo que pasa es que nosotros, bueno, yo me enganché mucho a la roca alemán. Yo descubrí Cannes en el 74 y a partir de descubrir Cannes empecé a, empezamos, Antonio y yo, a buscar cosas de música alemana. Entonces, claro, cuando apareció Neuronium fue 76, 77 yo diría, ¿no? Y nos recordó Tanger in Dream y estas cosas, por lo cual, pues sí, yo lo seguía un poco, sí. Recientemente tienes Viva, ¿no? Que también hacéis versiones de grupos como Cannes, ¿no? Hoy en día, ¿no? También, en paralelo, ¿no? Bueno, para eso, en continuación, ¿no? En continuación, bueno, este proyecto de Viva, que es el último que he hecho así en plan grupo, fue un homenaje a nosotros cuando hacía 40 años que éramos amigos, los cuatro o cinco colegas del instituto que cada día íbamos a escuchar música y que escuchábamos King Crimson, Cannes, Queen, Led Zeppelin, no sé qué, estas cosas, ¿no? Del 74, 75. Entonces, como cuando nos encontramos dijimos, ¿cómo vamos a celebrar esto? Estamos aquí, todos bien y tal. Pues hacemos un grupo y vamos a tocar lo que escuchábamos. Entonces, pues hemos hecho este grupo como homenaje a nuestra música de ese momento.